Buenas tardes familia, ahora sí que sí, yo creo que ya estamos todos. Bueno, hoy mirad, ha sido algo improvisado en el coche, así que tenemos un plató diferente. Vamos a empezar a avisar a todo el mundo que ya estamos conectados. Un directo hacía tiempo que no hacía un directo, pero ya sabéis la situación que estoy teniendo ahora. Que papá Víctor está en un reality, en una granja, lleva ya un mes y oye, se le echan falta. Yo os lo he dicho, que son tres niños, tres niños pequeños, son muy dependientes, que sí, la vuelta al colegio, en fin, las clases extraescolares, es todo, los negocios. Pero bueno, aquí estamos, las superwomen, madres todoterreno, que podemos con eso y mucho más. Yo, por lo menos, muy feliz, os puedo decir, de que sé que Víctor está allí muy bien, con todos los participantes, porque no lo nominan, eso es buena señal, es buena señal. Pero bueno, luego os haré unos stories, ahora nosotros vamos al directo que vamos. Oye, vais a estar escuchando coches que pasan a un lado para otro. Estoy en el puerto de Santa María, me he venido porque justo he salido a trabajar, me ha pillado un poco tarde y he dicho, venga, pues improvisamos un plató diferente de directo. Pero yo creo que esto os gusta, os gusta, cosas improvisadas. Me he venido en una zona de la playita, así que esté cerca, que no haya mucho tráfico, pero bueno, algún que otro visitante vamos a tener, eso es inevitable. Bueno, pues como decía, hoy el directo, el título es Ser Padres Hoy, es decir, la dificultad engloba alguna moto también. Esto va a ser hoy muy divertido, pues mira que me he venido a un sitio que estaba poco transitado, digo, me voy a venir a este sitio que está poco transitado y ahora todo el mundo quiere venir aquí. Pues conectarse al directo, que es lo que tenéis que hacer, conectaros al directo. Bueno, os decía que hoy el título es Ser Padres Hoy, es decir, lo difícil que es. Parece que, bueno, pues hace años tornaba más complicado eso, más fácil, ¿no? El hecho de ser padres, hoy parece más complicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay formas diferentes, la sociedad está evolucionando y se nos complica. Antes, siempre lo decimos, ¿no? En las conversaciones, ojo, pues antes, fíjate, se tenían cinco, seis, siete hijos y se criaban mucho mejor. Ahora tenemos uno, dos y es complicado y tres ya ni os cuento. Bueno, ya están conectados aquí mis invitados de hoy desde Argentina, que ahora nos dirá la hora que es en Argentina. Desde Argentina y desde Madrid tenemos a Ale Subman, que él es un psicólogo, un gran psicólogo reputado en medios de comunicación. Tenemos entrevistas de él, os metéis en Google y podéis aprender muchísimo. Pero hoy sí, hoy sí que vamos a aprender porque nos va a dar diez herramientas súper claves para ser buenos padres. Ojo, no para ser un padre bueno ni una madre buena, sino para ser buenos padres y madres. que, como os decía, bueno, pues eso, los niños no nacen con un libro debajo del brazo ni con un pan debajo del brazo y la labor de ser padre, bueno, pues se va cogiendo con el paso del tiempo, ¿no? El tener, pues una experiencia, otra experiencia, el conocer de otros padres, otros testimonios y sobre todo aprender muchísimo con grandes profesionales como los que vamos a tener hoy aquí. Bueno, pues Ale Subman desde Argentina y Diana Jiménez, que también es psicóloga. Ella es especialista en infancia en positivo, la conocéis porque ya he hecho más de un directo con ella a través de mi perfil y, bueno, hemos hablado también de lo difícil, ¿no? El tema de las rabietas, los niños, los dos años, la adolescencia. Así que, bueno, si os parece, conectamos directamente con ellos. Y como os digo, aunque improvisado el directo, no os preocupéis, que aquí está todo. Y sobre todo teniendo una libreta, un bolígrafo y unas buenas ideas. Y, por supuesto, a vosotros que estáis ahí, que yo siempre os digo que quiero que conectéis, que interactuéis, que nos hagáis preguntitas, que hemos puesto una cajita de preguntas también. Bueno, qué temas os gustaría tratar en este directo de hoy, ser padres, la dificultad que engloba. Y vamos al lío que es la primera vez que yo hago directos con tres personas. Vamos a ver, y más en estas situaciones, en el habitáculo de un coche. Pero, bueno, lo importante es estar, como digo yo. Venga, pues conectamos, transmitimos en directo con Alejandro. Que también os invito a que sigáis su perfil. Tiene más de 400.000 seguidores, una gran comunidad y grandes libros que ya los tiene publicados. Alejandro, ¿qué pasa, Ale? Muy buen día. Está muy bien el estudio. Has montado un estudio fantástico y fíjate cómo dejaron de pasar los autos. Ya se dijeron, ahí está, ¿vea, haciendo un vivo? Sí, es que están redireccionando el tránsito ahí. La improvisación, la improvisación, Ale. Tú sabes que muchas veces cuando haces papá, mamá, tú dices, venga, ahora hay que improvisar. Eso es lo bueno, yo creo, ¿no?, de este momento. La improvisación y que salga todo bien. Mafalda, la gran Mafalda, le decía a Guille, hablando de crianza. Vos tenés que entender, Guille, que esta pobre gente antes de nosotros nunca educó a nadie. Entonces, vivimos improvisando. Lo hago yo, que tengo 28 años de padre. Así que mucho más vos que sí. Bueno, te he presentado un poquito, Ale. Te llamamos Ale, ¿no? Porque entre las familias... Sí, Ale, claro que sí, 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 sí. Ale, te gusta. Hemos comentado, nacido en Buenos Aires. Nacido en Buenos Aires. Exacto, exacto, sí. ¿Y ahora dónde recibes, Ale? Ahora estoy en Buenos... En realidad, a ver, vivo acá y allá. Mi casa es en Buenos Aires. Pero estoy muy poco en Buenos Aires. Me la paso viajando por aquí y por allá. Ahora hace cinco días que estoy en casa, lo cual es toda una novedad. Pero vivo en Buenos Aires. Tengo acá mis hijos grandes ya, de 28, casi 29, 21 años. Mis dos carras, ¿sí? Pero soy ciudadano del mundo a esta altura. Bueno, sí, eso es lo importante, ¿no? El no sentirse solamente de un sitio, sino más en vuestra profesión. Es decir, soy ciudadano del mundo, donde me lleven, ahí estoy. Porque qué bonito, ¿no? Es transmitir, decía ahora que la difícil tarea de ser padres, pero qué bueno que tenemos ahora los padres de hoy en día, tenemos algo que no tenían nuestros abuelos, que no tenían nuestros antepasados, que es estas redes sociales. O sea, estas conferencias, estas charlas, tanto, tanto de lo que podemos aprender con grandes profesionales como tú, eso no se tenía antes. Sí, hay un montón de recursos. Yo siempre digo, Bea, qué fantástico sería y qué económico para los gobiernos poner una escuela para padres obligatoria. Total, total. Sería tan necesario, porque hay un montón de factores que juegan y que hacen que la tarea de ser padre y ser madre sea más compleja. La buena noticia es que los tiempos cambiaron, la esencia de los chicos es la misma. Un pequeño hoy precisa lo mismo que un pequeño hace 50 años. Precisa un adulto firme y responsable y amoroso que lo acompañe para crecer. Precisa límites. Hay una enorme dificultad con la puesta del límite. Bueno, con Diana justamente charlamos eso todo el tiempo. El límite es amor y es acompañamiento, no es ni castigo ni penitencia. Y a esta generación de padres le cuesta tantísimo la puesta del límite, porque no quiere que los hijos sufran. Entonces, como no quieren que sufran, no les enseñan a sufrir. Y ahí se arman unos embrollos tremendos y hay pequeños y grandotes que están fuera, justamente fuera del límite, fuera del borde. Y los chicos, vean, esto es lo más importante y lo más difícil para mí, lo más terrible. Los chicos, cuando los adolescentes, cuando yo les pregunto en las charlas cómo se sientan respecto de los adultos, me dicen, nos sentimos muy solos. Entonces, luz roja ahí, no estamos pudiendo, a nivel mundial, y esto no es en Argentina, solamente acompañar a nuestros hijos de la manera en que nuestros hijos necesitan ser acompañados. Y eso es complejo. Y eso es penoso, porque además los chicos dan señales y piden ayuda. Lo hacen. Y a veces no somos conscientes, ¿no?, de la manera en la que nos piden esa ayuda. No vemos las señales, porque hay un ejercicio, lo voy a contar, un video que yo pongo en mis charlas, que es un equipo, hay dos equipos, un equipo con remera negra, un equipo con remera blanca. Yo digo, cuenten los pases que hace el equipo de remera blanca. Y la gente, el auditorio, cuenta los pases. En el medio pasa una persona disfrazada de gorila. Entonces, cuando terminan de contar, yo les digo, ¿cuántos pases? 13, 16, 20. ¿Vieron el gorila? Y muchos, ¿qué gorila? Entonces, muchas veces estamos contando los pases que hace el equipo blanco, estamos viendo si la pieza de nuestros hijos está ordenada, estamos viendo si tienen la mochila completa, y no nos damos cuenta que están con un proceso de tristeza, que están con un proceso, ¿sí?, que están metidos en algo complicado. No los miramos a veces. Muchas veces estamos tan atrás del urgente, tan estresados los adultos en esta vorágine en la que vivimos, que nos olvidamos del más importante, que es el encuentro de cómo estás. Hay una canción fantástica, Mariana Walsh, la conoces, ¿no? Sí, la gran, la gran, la gran, la gran autora, escritora. Hay una canción ese, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor. ¿Sí? Bueno, no les estamos dando a nuestros hijos tiempo de jugar, que es el mejor. No estamos pudiendo dar tiempo. Vamos, vamos a apurar, y decías ahora, acabo de encender el coche, no sé si se oye demasiado, decirme, ¿tú me oyes bien, Ale? Yo te escucho bárbaro, sí, sí, me parece que los ruidos los escuchas más vos que yo y el resto, ¿eh? Estamos muy bien. Pero tú me escuchas bien, ¿no? Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Vale, pues entonces si me escuchas bien, seguimos así, porque si no estar metida en este habitáculo, imagínate, aquí nos vamos a coger. Que me gusta mucho lo que comentabas, porque no solamente, bueno, tú tienes hijos ya de una edad más, ya han pasado de adolescentes, ya hay edad adulta, tendrán otras complicaciones, pero, por ejemplo, en mi perfil yo sé que hay muchas mamis, ¿no?, que somos, pues como yo, con niños con edad, mis hijos tienen, yo te lo comenté, seis, tres y un año, en esa etapa primaria, etapa infantil primaria, que también, también expresa sus sentimientos, pero a veces pensamos que no, no vemos, ¿no?, lo que ellos están expresando, cómo se sienten, y es tan importante, en el colegio parece que la obsesión hoy en día es eso, un niño tiene que saber leer, un niño tiene que saber los números, un niño tiene que saber, saber, pero no nos preocupamos de que un niño tiene que saber expresar sus sentimientos, cómo se siente, si está enfadado, si está disgustado, si tiene alguna otra necesidad, tanto por parte de la escuela, por los familiares, o por sus papás, sus hermanos, entonces, eso creo que deberíamos de tomar conciencia de esa parte, ¿no?, de esos sentimientos, que es lo que tú nos dices. No hay en los colegios algo que tiene que ver, hoy se les enseña a los chicos contenidos que les dan materias y materias, cosas de que pueden googlear en cinco minutos, y no se les enseña gestión de las emociones, yo cuento siempre un cuento, pero bueno, cuando el público se renueva, vea, lo cuento muy rápidamente, cortito, la tristeza y la furia van paseando un día por un lugar de mucho, mucho, mucho calor, ¿sí?, y ven a lo lejos una laguna, la furia que es impetuosa, va corriendo, se saca la ropa, se zambulla en la laguna, y la tristeza va mucho más lento, porque tiene sus tiempos ella, y cuando se zambulla, la furia ya estaba saliendo, muy impaciente, cuando la tristeza, después de haber disfrutado un rato largo del baño, sale, se da cuenta que la furia se había llevado su ropa, la tristeza de ninguna manera iba a andar desnuda por ahí, y desde ese día tristeza y furia van por el mundo con las ropas cambiadas. Entonces, muchas veces cuando tenemos un niño enojado, si miramos un segundo más allá de lo evidente y lo aparente, hay un niño triste que expresa su tristeza a través del enojo, porque además es mucho más común ver adultos enojados en este mundo en el que vivimos que adultos tristes, ¿sí?, y si los adultos no podemos gestionar bien nuestras emociones, porque educamos con el ejemplo, chicos no nos escuchan todo el tiempo, damos unos discursos, una lata, aburridos, previsibles, largos, pero no dejan de mirarnos, no dejan de mirarnos. Entonces, ahí es donde educamos con el ejemplo una buena o mala gestión de emociones, que es el tesoro más importante para comunicar cómo nos sentimos y para identificar cómo nos sentimos. Nos dicen en comentarios, Ale, pues eso, tal cual, qué necesario es esa gestión de las emociones desde bien pequeños. No sé en Argentina si existirá, porque aquí en España está el famoso, el cuento, el monstruo de las emociones. Sí, el monstruo de colores. El monstruo de los colores, el monstruo de las emociones. Yo recuerdo, el mayor mío tiene siete años, va a ser, y recuerdo que desde bien pequeñito, ¿no?, intentábamos transmitir a través de esos colores cómo se sentía, porque si los padres no sabemos cómo se sienten nuestros hijos, pues no podemos atender esas necesidades. Ale, tenemos que invitar a una nueva participante. Por supuesto, sí. Esto es una cosa de tres, y aquí ahora mismo solo somos dos. Bueno, tenemos dos, más todos los que están conectados, que por supuesto agradecemos. Aquí en España son las dos y cuarto de la tarde. ¿En Argentina qué hora es, Ale? En Argentina nueve y cuarto. Tenemos cinco horas de diferencia. Acá estamos empezando el día. Nueve y cuarto de la mañana, por eso te veo yo ahí con tu cafelito, ¿no? Claro, estoy con un té. Ya me tomé café. Esto es un té de jengibre. Esto es un té de jengibre. Te veo en tu momento y digo, no sé si es por la noche noche o por la mañana temprano. No, acá estoy empezando un día larguísimo. Sí, 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 sí. Acá empezando un día larguísimo. Vamos, si te parece, a presentar a la nueva invitada. Ella es Diana Jiménez, como comentaba, psicóloga, también especialista en temas de infancia en positivo. Y además me resulta muy curioso, Ale, que vosotros dos os conocisteis en las redes sociales. Y hoy por hoy trabajáis juntos en un proyecto súper bonito. Sí, sí, sí. Diana y yo, y lo digo con todo el cariño que no tengo a ella y a mí, tenemos una locura parecida. Sí, compartimos un mismo tipo de locura. Entonces, ahora lo vamos a contar. Nos conocimos por redes sociales y haciendo un directo. Yo le digo, Diana, hacemos una charla juntos. Sí, sí. Y teatro juntos, así, en el medio del vivo. Y aquí estamos, Armando. Yo me voy la semana que viene a España a hacer una gira de teatro con Diana y sus hijos. Todos, ¿sí? Porque es familiar. Sí, está completo. Por todo España. Bueno, precisamente por eso quería hacer, Ale, un directo. Bueno, pues a él le sigue mucha gente en Argentina, en todo el mundo. Pero focalizarlo. Dice, oye, Beatriz, que sabemos que a ti Andalucía te quiere mucho. Sevilla, Cádiz, Huelva. Toda la gente cerquita para que puedan acudir. Incluso Madrid, porque yo soy madrileña, ¿eh? Aunque tengo un puntito así de deja andaluz. Yo soy madrileña. Ah, ok. No sabía eso. No sabía. Pero el amor me trajo al sur y aquí me he quedado. Mis hijos son gaditanos. Y súper orgullosa, siempre lo digo. Una adoptada gaditana que ya, si Dios quiere, me quedaré siempre aquí en esta tierra. Entonces, bueno, la cuestión era, tenemos una obra de teatro. A mí Diana me lo presentó. Oye, me encanta la idea. Obra de teatro que es conferencia, tertulia, charla. O sea, hay un feedback entre el público y el escenario. El público no es espectador. El público es protagonista, ¿sí? No es que hay un feedback, sino mucho más que eso. El público es protagonista de la obra. No es charla, debate, no es obra de teatro. Son las dos cosas a la vez, ¿sí? Y es padres a la obra. Estamos hablando de una apuesta con las familias, ¿sí? Con los padres y las madres y los chicos. Y los debates que se arman son fantásticos. Y Diana va a estar en su doble función de psicóloga, coordinando conmigo el debate, y además de actriz. Bueno, no quiero espobiliar demasiado, estoy contando demasiado. Bueno, bueno, no te preocupes que ahora presentamos a ella y ella nos ampliará. Pero lo importante es eso. Que la gente que esté conectada sepa que vais a estar en Madrid el 22 de octubre en el Teatro Alfil. Pero antes, 7 de octubre, ahí me apunto yo. Ahí voy a estar yo. No sé si sola o acompañada. Por lo pronto, mi marido sigue encerrado. En principio, espero que sola. Está en un reality, me contabas, ¿sí? Sí, en un reality, en un reality está. Pero que me voy a ir con amigas. El tema de los niños, hoy me ha dicho Diana que a partir de 8 años sí se puede llevar a los niños. Pero si son menores, quizás no vayan a entender la obra, ¿no? O no vayan a... Sí, ahí Diana es más prudente que yo. Yo digo a partir de 6. Diana dice, a partir de 8 hagan la diferencia, a partir de 7 llévenlo, ¿sí? Vale, yo que tengo de 7, 6 y 3, bueno, mejor me voy con una amiga. Una amiga de yo, mejor. Y descansas de los chicos, sí. Sí, sí, al más grande lo puedes llevar, al más grande lo puedes llevar. Y descansamos un poquito. Entonces, lo que os digo, 7 de octubre es viernes en la Fundación Cajasol en Sevilla. Y lo más bonito de todo de este proyecto, no solamente que os hayáis unido dos grandes de la comunicación y dos grandes psicólogos que aportáis tanto y enseñáis tanto a los padres en esa idílica, ¿no? Escuela de padres que ojalá tuviéramos porque, bueno, el mundo sería mucho mejor. Pero lo importante es que gran parte de los beneficios de esa obra de teatro va destinada a la Fundación Aladina, que es una fundación para el apoyo, para la lucha contra el cáncer infantil, que también, qué necesario es. Así que, qué importante, Ale, qué proyecto tan bonito. Y, oye, lo mismo que Diana, aquí de una conexión, ¿verdad?, de un vivo por redes sociales, nunca se sabe. Tú si necesitas una presentadora, tú me llamas, que yo te presento todo lo que tú quieras. Pero ya, pero ya, vea, ya, ya, ya. Pero ya mismo, ya mismo empezamos a hacer. Venga, ya mismo. Es más, bueno, ahora cuando se sume a Diana, hasta podés subirte un rato al escenario en Sevilla, si querés, en alguna escena y debatir como madre, ¿sí? Te subís arriba y te lo dices. Como madre, un placer. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Yo me apunto porque te digo, voy a invitar ya a Diana, infancia en positivo, psicóloga. Sí, claro. También que se va a unir con nosotros al vivo, que yo me apunto porque todo lo que sea, ayudar a los demás y aprender, ojo, que yo soy madre de tres y sigo cometiendo muchos errores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú tienes la hora española. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, que os estaba oyendo. ¿Hora española, no, Diana? Sí, por aquí, sí, por aquí las dos y media casi. Sí, sí, Diana en Madrid. Hacemos un triángulo Sevilla-Madrid-Buenos Aires. Estamos haciendo ahora. Bueno, ahora mismo en el puerto de Santa María, al lado de la playa. No quiero daros mucha envidia. Sí, si quieres, si quieres. Si tienes la brisa del mar. Pero bueno, nos reencontraremos en Sevilla, que es vuestro primer punto y vuestra primera cita. 7 de octubre, padres a la obra. O sea, contarme, aparte de esas herramientas que vamos a tener, este buen rollo que nos ha contado Alex, que yo tengo unas ganas de apuntarlo. Primero, cuando colguemos el directo vamos a poner dónde conseguir las entradas, ¿vale? Pero contarme qué vamos a ver en esos... Eran 90 minutos, me dijisteis, ¿no? Sí, 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 sí. 90 minutos, exactamente. Un abrazo grande a Alex, que está en Barcelona. Alex Litosa, de Camino de Catrullo. Sí. Un abrazo muy fuerte, Alex. Son 90 minutos, Bea, sí. Sí, sí, sí. 90 minutos, ¿qué querés contarlo vos, Diana? Sí, iba a decir que un poco ya lo estás viendo. Ya estás viendo, Bea, cómo es Alejandro, o sea, él te embauca. O sea, que el que venga no viene a escuchar, viene a participar, viene a vivirlo. Y yo creo, y él me dice que no, pero yo creo que nos va a faltar tiempo, porque son 90 minutos, pero dice que no. Él lo tiene todo controlado porque lleva muchos años haciéndolo. Pero es verdad que cuando se juntan tantos papás con tanta necesidad de ayuda, de herramientas, al final el tiempo se te pasa volando y quieres más. Así que nada, antes decía él que me gusta mucho su idea de, pues ni para ti ni para mí, ni seis ni ocho, que vayan con siete. Pero me parece muy buena idea que vayas con una amiga, que disfrutes, que sea tu ratito. Pero los que puedan venir con niños, que lo hagan, porque va a ser una experiencia maravillosa de aprendizaje, de muchos codazos así, de ves papá, ves mamá y ves hijo. Como las cosas hay que hacerlas de otra manera, así que va a estar muy bien. Yo creo que es una experiencia diferente porque combina la parte de la conferencia, del coloquio, de la charla, sobre todo con la puesta en escena de las situaciones de la vida diaria y muchas veces a través del humor conseguimos muchas más cosas que con esa seriedad de oh, estoy fatal con mis hijos y la crianza. Así que bueno, vamos a pasar un rato buenísimo. A ver, yo os lo digo que como mamá de tres en estas edades tan complicadas también, que comenzamos con las rabietas de dos años, bueno, cuando echan los dientes, los terrores nocturnos y bueno, esa etapa también de llegar a primero de primaria, segundo de primaria, donde ya ponen unas vasos en el colegio, donde parece que, el otro día lo escuchaba en vuestro directo, parece que entre los padres queremos competir. Es que mi hijo ya lee, es que mi hijo ya sabe cuatro idiomas, es que mi hijo, o sea, nos creamos una competencia nosotras mismas. Cuando vamos a tomar un cafelito con lo bueno que sería hablar del tiempo, de lo felices que son nuestros hijos, de cómo han expresado sus emociones, sus sentimientos, ¿por qué nos complicamos tanto los padres hoy en día? A ver, hay una frase que me gusta mucho, si vas a cometer errores, que sean nuevos, ¿no? Y los padres vamos repitiendo mismos errores. Que los niños sean niños, que jueguen, que se diviertan, que se equivoquen, ¿sí? Que sean buenos alumnos, sí, pero a ver, lo importante, y un poco lo que charlábamos antes con Bea, Diana, vos estabas ahí, es, a ver, las miradas de los hijos y las miradas de los niños, dicen todo, y a veces tenemos un gran alumno con su pieza muy ordenada, pero es un niño triste, entonces, ¿de qué nos sirve? ¿de qué le sirve? El boletín perfecto, ¿sí? Lo que manda es la tristeza. Entonces, niños que jueguen, niños que disfruten la infancia. Ya va a haber tiempo. Los chicos van muy rápido en cosas en las que tienen que ir lentas, ¿no? Cinco años y ya lee y ya habla tres idiomas, pero van muy lento en cosas en las que tendrían que ir rápido. Es al revés, estamos invirtiendo la carga los padres, ¿sí? Estamos forzando los tiempos que tienen que ver con... Fíjate, ahora está el... Hay un síndrome, una locura con la figurita del Mundial, que charlábamos con Diana. Tienen una carrera para que los chicos completen el álbum, y acá fue noticia el primer chico que llenó el álbum. ¿Y para qué? Si lo lindo es juntarlo, lo lindo es disfrutarlo, lo lindo es saborearlo. Sí, pero estamos creando... Claro, estamos creando la cultura del fin, no del proceso. Entonces, lo que nos interesa es el resultado y no lo que hay en medio. Entonces, como dice Alejandro, es verdad que vamos acelerando procesos si te das cuenta que a veces empiezan a leer antes, antes entran al sistema educativo y se nos está olvidando que de qué me sirve que mi hijo escriba recto y subraye si no sabe dónde tiene sus emociones, dónde puso los nervios, dónde puso el miedo. Pero sí, sabe dónde tiene su jersey, su habitación y tiene, como dices tú, la cámara ordenada, pero sus emociones no sabe dónde las tiene. Además, es muy común el tema de las frustraciones, ¿verdad? Cuando ocurre todo eso y van a pasos agigantados, hay una frustración en muchos niños de decir, es que no puedo, es que yo no llego, es que ¿qué me está pasando? Y creo que se debería respetar, lo digo como madre, ¿no? Se debería respetar el tiempo de cada niño. No son máquinas, son niños. Y como tal, llevan su engranaje, su tiempo y ese proceso, que también hay que disfrutar del proceso. Hablamos de la lectura, del cálculo, del saberse todas las capitales, en fin, lo que es el colegio en sí. Pero en el colegio debería no solamente haber matemáticas, sociales, lengua, lengua extranjera, no, una asignatura que fuera, conocerte a ti mismo. La importancia de conocerse a uno mismo. Vos hablabas, Bea, del monstruo de colores. Yo con niños y con adultos, la otra vez con una pareja que estoy atendiendo, les expliqué, les leí el monstruo de colores, y les dije que armen un frasco en donde dan un registro en la semana de cómo están. O en ese miran. Ese es el enorme problema que tienen. Entonces, hace falta mucho más de eso. Mucho más de identificar emociones, qué emoción nos está manejando. ¿Y qué hago con esta emoción? ¿Cómo me saco la bronca? ¿Cómo me saco la rabia de manera saludable? ¿Cómo me saco la tristeza? Y correr el foco, tirarnos en el piso a jugar con nuestros chicos. Y si la pisa está desordenada, no pasa nada. No pasa nada. Sí, se ordena después. A ver, ya nos cuesta a los adultos el tema de gestionar las emociones, de las frustraciones, de he tenido un mal día, me ha ocurrido esto, venga, voy a pasar página, positividad y a tirar para adelante. Y muchas veces cuando somos padres, el hecho de ser padre, te levantas por la mañana y dices, no, a mí esto no me puede dejar caer. Yo tengo que tirar para adelante por ellos. Así que venga, positividad y que ellos no lo noten. Intentas borrar un poco lo que ha pasado, o si estás perdida, o si estás triste por algo. Pero es que los niños no saben, no saben. Y ellos pueden ir ese pozo dejando en el vaso y el vaso se llena, se llena, se llena, se llena. Y cuando llegas hasta arriba, ¿qué pasa? A ver, los padres y las madres somos casi seres humanos. Entonces tenemos derecho a tener un día de tristeza y a expresarlo y decirle a nuestros hijos, hoy estoy triste, hoy tengo un día difícil. Y no está mal. Lo malo es sufrir en silencio, porque les enseñamos a ellos a sufrir en silencio. Es el peor capital que podemos dejarle un hijo. Y además pensamos, como has dicho tú, ¿no? Como que no podemos cometer errores y lo que nos damos cuenta es que no pasa nada porque nuestros hijos vean que somos humanos, como decía Alejandro, lo dice de medio broma, que somos casi humanos, y mostrar nuestras emociones porque les estamos permitiendo a nuestros hijos enseñar las suyas, porque si no el mensaje que mandamos es esto hay que ocultarlo, esto no se cuenta. Yo recuerdo, ahora ya no tanto, pero mis hijos cuando eran pequeños me decían muchas veces, mamá, empezamos de cero. Ellos están deseando que estemos bien, que volvamos otra vez a empezar, como has dicho tú, hay que tirar para adelante. Y muchas veces los adultos estamos instalados en el orgullo y en la queja y en esto es horrible, esto no me lo puedes hacer, y por aquí no paso. Y bueno, ya está, ya pasó, ya se hizo, vamos a aprender y como decía ahora Alejandro, si vas a cometer errores, por lo menos que sean nuevos, no cometas el viejo una y otra vez. El tema de la crianza también, Alejandro, me preguntan mucho, ¿no? Estas mamás, como ven que tengo tres niños, se piensan que lo sabemos todos, la que tenemos tres, y seguimos aprendiendo muchísimo aunque tengamos tres. Pero vea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para...? Les riñes, no les riñes, les castigas, las amenazas, porque parece que los niños están cada vez más rebeldes. O sea, yo por ejemplo me pongo, mamá, yo le pregunto a mi madre, mamá, pero yo te hacía eso, mamá, pero es que claro, antes no había móviles, no había esos dibujos animados, yo el otro día hablando con mi madre se le decía, digo, mamá, es que tú no te acuerdas que yo veía Heidi y los osos amorosos, ahí no utilizaban este tipo de palabras, ese tipo de comentarios, ese tipo de situaciones. Ahora ya solamente los dibujos, bueno, sin ir más lejos, Bob Esponja, que lo ve todo el mundo, o sea, ¿qué diálogos tiene entre Bob Esponja, Patricia, Arenita, por favor, señor Cangrejo? Yo digo, pues es que esto no es para horario infantil. Bueno, pues todos los niños lo ven. Entonces, se están creando niños muy diferentes a lo que era antes. ¿Y cómo tiene que evolucionar la educación? ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos? Sobre todo en el tema de poner límites, ¿no? Y la autoridad de los padres. Lo que pasa, vea, es cierto, es cierto, ha cambiado mucho, pero lo que más ha cambiado es que los adultos están en absoluto estado de desorientación, ¿sí? Y no saben qué demonios hacer con los hijos. Entonces, vivimos en estrés. Llegan chicos a la consulta con síntomas de estrés, que son propios de alguien de 40, no de 8 años. Y entonces, el límite, este sillón en el que yo estoy sentado, que es muy cómodo, ¿sí? No tanto como la brisa del mar que vos tenés ahí, vea, pero, ¿sí? Tiene límites, tiene los apoyabrazos, tiene el respaldo. Entonces, yo sé que me puedo tirar por acá y más de acá no llego, ¿sí? El sillón me abraza y este es el límite. No es un castigo, todo lo contrario, me marca el territorio, ¿sí? Poner los límites a nuestros hijos es marcarles el territorio. No lo estamos haciendo, no estamos dejando que Bob Esponja tome el control muchas veces de la crianza y esto es complicadísimo, porque Bob Esponja no está hecho para criar a los chicos. El dibujo animado, a mí tampoco me gusta, ¿eh? A mí tampoco me gusta. Pero digo, no estamos equilibrando la balanza los adultos con tiempo de calidad, ¿sí? Con límites que ordenen y con la convicción amorosa de que es por ahí. Negociamos, nos resignamos, bueno, todos, miramos a Bob Esponja, todos toman alcohol en la adolescencia, todos están con su dispositivo móvil y así vamos soltando el control, ¿sí? Y los chicos necesitan, una adolescente el otro día decía una frase hermosa, yo quiero que me suelten las riendas pero nunca las manos, 18 años. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Me gusta mucho también la frase... Diana en España... Una frase, Ale, que tú dices es a los niños hay que tenerlos ahí, ¿no? Para protegerlos, para cuidarlos, pero dejarles suelto, o sea, que también la cuerda tiene que estar suelta para no asfixiarlos, es un tomo y daco, hay que estar cerca pero lejos, supongo que será también más adelante, ¿no? En la etapa más adelante, pero ojo, que también empieza, por ejemplo, en primaria, el otro día me resultó muy bonito un vídeo que pusieron a los padres en esa reunión, ¿no? La primera reunión que se tiene al principio de curso y decía algo así como a los hijos hay que enseñarles lo que es la vida, no adaptar la vida a nuestros hijos, esto es lo que hay y la vida es sufrimiento y la vida hay cosas que vas a pasar que no es todo de color de rocha, hay veces, esto es lo que nos transmiten en el cole, ¿no? Que los papás lo que queremos tenerlos como en algodoncitos, los queremos tener cerraditos y protegidos y que no me vayas a pegar a mi hijo, que hay que hablar, no voy yo, no, hay que soltar esta cuerda, ¿no? Que el niño vaya, ¿tú qué quieres? ¿una Coca-Cola? Pues vete al camarero y se la pides tú, ahora la pides por favor y le das las gracias, ¿tú qué quieres? ¿Que yo te apunte a esta actividad? Venga, pues gánatelo, no va a ser todo ipso facto, eso es lo que yo veo, ¿no? Los errores que podemos cometer en este momento. Sí, Diana. Sí, no, decía, como ha dicho antes Alejandro, yo creo que el problema está en que a los padres nos falta mucha confianza en cómo hacer las cosas porque hemos pasado un modelo educativo donde nos dicen el niño hay que ponerlo en el centro, entonces hemos puesto tanto al niño en el centro que nos hemos ido a la otra esquina del salón y los estamos perdiendo de vista y sin darnos cuenta les estamos haciendo un flaco favor porque efectivamente necesitan esos límites, necesitan esa estructura y necesitan unos padres consistentes y no estamos siendo padres consistentes, estamos haciendo mucho ensayo y error y es, bueno, pues voy a probar a ver si esto me funciona y claro, hay cosas en la crianza que no dan resultados inmediatos, son a largo plazo y para eso se necesita formación, entonces efectivamente no podemos proteger a los niños de la vida, hay que prepararles para la vida y ese es el trabajo que tenemos que hacer como padres. Exactamente, acaso agarré mi último libro y leo un pedacito muy chiquitito que para mí es clave, justamente porque te amo es no, puedo acompañarte en lo que quieres o mejor dicho te acompaño pero diciéndote que no, podés llorar, patalear, escribir al cabo de unos años en tu diario íntimo que tuviste mala suerte, que la vida es injusta, tal vez tengas razón, la vida no es justa, pero yo como papá trataré de hacerlo lo mejor que pueda y estas veces no, aunque te duela, aunque te enojes para cuidarte, para que entiendas que las cosas en la vida no se consiguen a los gritos ni pataleando ni amenazando, porque te quiero, porque te cuido, porque es mi trabajo esta vez, amado hijo, es no, y es eso, y es sostenerlo, y es sostenerlo, y es sostenerlo porque lo que tendemos los padres es a evitar el conflicto, y el conflicto se nos hace más grande y nos explota en la mano, encima que estoy poco tiempo le voy a decir que no, sí justamente porque tengo poco tiempo, voy a hacer plan en los límites para ordenar, ordenar la situación y después el tiempo que estoy charlo, le cuento cómo me fue mi día, escucha cómo fue el día de él, y compartimos, no me la paso discutiendo y después, bueno, está bien, hace lo que quieras, una vez un chiquito me decía decirle a mi papá y mi mamá que cuando me dicen que no sea, no, porque es una locura si no, me lo pedía el nene, un paciente. Mira, ahora que dices esto, Alejandro, también creo que hay un gran problema, por ejemplo, entre padres separados, porque cuando has dicho, para el poco tiempo que estoy, conozco muchos papás en esta situación que también ha sido a raíz de la pandemia, que la pandemia, lo hablaba esta mañana con Diana, la pandemia lo único que ha hecho es poner a flote, o sea, realmente sacar lo que ya había ahí, lo que estaba sucedido. Entonces, en padres separados la cuestión es eso, ¿no? Por ejemplo, está con mamá, vale, pues está con mamá y pones unos límites, pones unas normas y esto es no, aunque te cueste, yo te lo voy a explicar, pero claro, ahora llega papá o mamá y es que voy a estar por tiempo, entonces, hay veces que cuando la relación pues no está unida, papá y mamá no tienen las directrices claras, te lo digo porque a mí, por ejemplo, pues ahora estoy sola con los tres niños y muchas veces es, venga, pues Víctor, sobre todo con el mayor que tiene siete años para hacer, Víctor, hay que hacer esto, venga Víctor, vamos a prepararnos que ya hay que meterse en la cama, Víctor, vamos a dormir, venga Víctor, vamos a ponernos a leer, muchas veces me ha dicho, no, no, cuando venga papá me voy a ir a vivir con él, se lo voy a decir a papá, o sea, fíjate los niños, como digo, pero si tu padre está metido, no puede ni hablar con él, está metido en un reality, pero fíjate, yo me pongo en el lugar de esas mamás o papás separados que muchas veces los niños, a ver, lo hacen sin intención, sin maldad, pero los niños como que te la tiran, como diciendo, ah, tú no me das esto, pues yo ahora se lo voy a decir a mamá o a papá que me lo va a dar, o que él no me trata como tú, o que él me respeta, o que ella me dedica a esto, o que me deja hacer estas cosas, entonces es duro, es duro, la crianza es duro cuando hay dos, cuando hay dos en líneas diferentes, más aún, parece que se complica la situación. Yo siempre digo, vean que, en la fisura de los adultos, en el quiebre, en la grieta, se construye el sufrimiento de los hijos, ¿eh? Se produce lo que yo llamo el síndrome de Tupac Amaru, ¿eh? Tupac Amaru, no sé si conocen la historia, era un cacique que fue prisionero de los españoles, y la manera de ejecutarlo fue atarlo de pies y de brazos cada miembro a una zoa y cada zoa un caballo, ¿eh? El español, el general, hizo sonar un silbato y los caballos lo despedazaron. Así se sienten los chicos, aunque aparentemente saquen ventaja, ¿eh? Cuando el padre y la madre, los adultos, en cuestión, padre, madre, tíos, abuelos, cuidadores, lo que fuera, adultos de apego, como lo dice nuestro querido Rafa, gracias a quien nos hemos conocido con Diana, ¿sí? Rafa Guerrero, cuando los adultos empiezan a tironear, el chico sufre, los chicos necesitan normas y pautas claras porque esto es lo que les ordena el mundo, aunque después manipulen y saquen ventaja, entre comillas, pero no las pasan bien, no nos confundamos, ¿sí? Y a veces es imposible hacer acuerdos porque del otro lado no hay con quién y bueno, ahí tendremos que achicar la distancia entre lo ideal y lo posible. Sí, yo hablaba esta mañana, esta mañana hablaba con Bea precisamente porque muchas veces se nos olvida que si en pareja no nos entendemos cuando nos separamos va a ser más difícil que nos entendamos, ¿no? Hay muchos papás que deciden separarse porque no se entienden y claro, cuando están separados se entienden menos y los que están en esa fisura precisamente son los hijos, entonces los niños son niños y actúan como niños, somos los padres los que tenemos que ocupar nuestro papel y saber que no corresponde, entonces si yo, mi pareja no está ejerciendo su papel tengo que hacerlo yo, es verdad que va a ser más difícil pero es necesario que lo hagamos y le comentaba a Bea esta mañana, Alejandro, que estuvimos hablando de alguna vez sufriste por amor, que digo que el tema de la pareja también tiene su juego porque se nos olvida que es la base en muchas familias y se olvida cuando somos padres la dejamos a un lado y es un verdadero problema también. El ser padres es muy difícil pero yo creo que cuando la pareja está bien y hay una unión hay un amor estamos hablando de ser padres mamá, papá o dos mamás, dos papás, la pareja yo creo que eso es una base como tú dices hay muchas parejas que deciden tener hijos para arreglar vamos a ver si con esto con los niños se arreglan no, no se arreglan empeoran las cosas o sea, para tomar la decisión y esa convicción de vamos a ser padres tiene que haber de verdad una base tan potente y un amor tan puro entre esas dos personas porque el hecho de que vengan hijos al mundo complica la situación y ya dejas de ser tú o sea, tú pasas a un segundo plano ya no tienes tiempo para ir con los amigos para ir al gimnasio para mirarte al espejo si lo haces pero hay veces que vienen como los reprochos es que tú has sido es que yo no he tenido tiempo es que entonces por eso es tan importante la base ahí tendremos que dedicar otro directo tanto Ale como Diana el tema de la pareja y el sufrir por amor el sufrimiento por amor o sea, cuánto podríamos hablar de esto y qué interesante yo tengo una obra de teatro con la que estoy que también es al estilo de Padres a la Hora con la que estoy girando en Argentina la voy a hacer en Málaga y en Barcelona en Barcelona el primero de octubre en Málaga el cuatro de octubre y vamos a ver si lo hacemos con Diana si nos alcanza el tiempo hacemos aunque sea alguna chiquita un sufriste por amor una vez que es un un ida y vuelta con la gente vea sobre esto empiezo preguntando si sufrieron por amor alguna vez y ahí se arma solo el guión lo pone la gente es muy interesante todos todos hemos sufrido por amor el que no haya sufrido por amor que levante la mano todos en cualquier etapa de nuestra vida es sufrimiento y además es sufrimiento porque tú dices bueno con los hijos es un sacrificio es un sufrimiento pero un sufrimiento que te reconforta pero a veces que el amor sufre y no te reconforta y eres como un poquito venga pues voy a seguir estoy sufriendo bueno pero voy a seguir ahí es como ese masoquismo de decir pero bueno para ya vale ya y una cosa súper importante no le regalemos a nuestros hijos una familia unida a costa de la felicidad de los adultos es el peor regalo que podemos hacer yo tengo 35 años en la profesión no he recibido nunca jamás una consulta de un adulto que no haya podido superar una separación bien gestionada de sus padres bien gestionada pero tengo montones de consultas y Diana lo mismo de hombres y mujeres que no han podido soportar la tristeza de ver a sus padres juntos sin que se quieran sin que quieran estar juntos y era una condena perpetua es como estar en una jaula una jaula de oro como quien dice pensamos que no nos separamos por hacerle un bien y les estamos devolviendo un modelo de pareja totalmente erróneo los chicos nos están viendo y entienden como es el amor y se fijan en su padre y en su madre en la pareja que hay y de ahí están sacando conclusiones y ojo que hay muchas hay muchas parejas mira nos lo han puesto en comentarios dice con el papá de mi nena estamos más de acuerdo separados y en los límites también por suerte es decir que como comentáis en situaciones que no nos llevamos bien que hay un sufrimiento ya está no pasa nada respeto tu camino yo el mío pero siempre paralelos porque tenemos unos hijos en común es que eso como tú dices ¿quién no ha superado la separación de sus padres? todo el mundo porque se supera y al final lo que luchas es por tu vida por tu día a día mientras tus padres estén bien ahora el tener un sufrimiento en casa continuo y unas faltas de respeto y un malestar general eso cala profundo cala profundo también es muy típica es muy típica la frase de niños pequeños problemas pequeños ¿cuántas veces lo hemos escuchado? niños mayores problemas mayores ahora nos han preguntado os lanzo la pregunta también a los dos con los niños bueno pues tú sabes de una manera u otra con un niño de tres años de seis años pues al final consigue uno lo que quiere llevándolo a su terreno es fácil de negociar o gestionar con ellos ahora plantémonos en esa edad de quince dieciséis diecisiete viven todavía en casa con nosotros hay algunos que te sacan hasta dos cabezas ¿vale? que tú te pones a mirarlo y tú dices bueno a ver yo como le digo a mi hijo con quince dieciséis años y además ellos te argumentan su forma y uno se queda como diciendo bueno y ahora yo que digo porque claro ellos lo que te transmiten es mamá papá es que estás muy anticuado es que esto ya no se lleva y entonces tú te quedas con cara como diciendo bueno y yo que hago y que le digo ¿cómo actuamos? a ver con la firmeza amorosa y nunca pulseando lo que se ha perdido yo digo siempre vea que a los padres y nos ha caído una letra una letra de y nos hemos transformado en padres lo cual para los chicos es una terrible noticia porque necesitan padres necesitan padres por más grandotes que sean siguen siendo niños yo charlo mucho con adolescentes y doy charla con adolescentes con muchachotes de 16 años que cuando nos sacamos la foto yo quedo peticito yo no soy ni muy peticito ni muy alto unos 75 pero no tiene nada que ver a ver no es desde la pulsidad el trabajo de los adultos es poner límites el trabajo de los hijos intentar romper los límites y cada uno con su trabajo y como decía mi tía tendrá dos trabajos el pequeño o no tan pequeño enojarse y desenojarse y va a decir sos el peor padre del mundo y le dirás mira es el que te tocó pero a ver porque te amo es no lo que leía del libro y nos plantamos ahí y todos lo hacen pero vos no vas a ir un sábado a la noche a dártelo en la pera a tomar 10 shots de tequila para que después te tenga que ir a buscar una guardia por un coma alcohólico y a lo mejor ni siquiera salga de la guardia entonces te quedás acá y ojo vea cuando son adolescentes armar redes de familias y ojalá Diana esa la tenemos que armar una red de familias esa anótala no nos va a alcanzar el tiempo porque es la única manera de desarmar esta cultura absurda y delirante del todos toman todos fuman marihuana es una locura estamos locos o sea yo les pregunto a las familias en la charla ¿alguien está de acuerdo que los chicos comen marihuana tomen alcohol? nadie hay 500 familias en un teatro ¿pero lo hacen? ¿por qué lo hacen? si ustedes no están de acuerdo ¿cómo es la...? ¿sí? una locura una locura bueno y hablamos en eso que ya son casos mayores pero por ejemplo nos ponemos en niños más pequeños 11, 12 años es que todos tienen móvil y ahora si tú no das el móvil a tu hijo te sientes mal porque eres un mal padre porque a ver cómo quedan por whatsapp o sea tú dices pero madre mía pero yo cuando tenía 12 años yo no tenía móvil es que ni se me podía pasar por la cabeza porque no existían entre otras cosas pero que no se me podía pasar por la cabeza el exigirle ya a mis padres ciertas cosas ahora los hijos se exigen claro porque la relación ha cambiado ahora ven que mamá y papá se exigen entre ellos antiguamente tú a tu abuela no veías que le exigiera a tu abuelo entonces los modelos están cambiando y los chicos se han puesto al lado nuestro son pares como dice Alejandro entonces desde ese lugar están reivindicando sus derechos y en parte nosotros se lo estamos permitiendo porque nosotros les decimos que efectivamente son dueños de su cuerpo que efectivamente nadie puede mandar sobre ellos que tienen que tomar sus propias decisiones y claro donde empiezan a hacerlo en casa entonces cuando tú les dices algo te dicen no es mi cuerpo y si quiero me pongo un piercing y si quiero me hago un tatuaje entonces claro el problema y volvemos a lo de antes es que los padres estamos totalmente desarmados queremos aplicar las herramientas de antes las que aplicaron con nosotros y ahora ya no encajan entonces el castigo la amenaza el chantaje sabemos que no dan los resultados adecuados funcionan a corto plazo pero no a largo plazo se cargan la relación entre las personas entonces claro tenemos que aprender a ser padres de hoy ayer en el ensayo ayer ensayamos con Diana y con los hijos de Diana que ahora está arriba del escenario de la Fundación Cajasol y en el Teatro El Fil en Madrid y en una escena que jugábamos con el tema de la tecnología yo les contaba a Diana y a los chicos que acá hace poco vi en la calle un nene que le agarraba la cara al padre y le decía papá vos no me entendés yo necesito wifi no tenía wifi en la calle y estaba desesperado con una crisis de nervio le decía al padre papá no me entendés yo necesito wifi y ahí es donde los padres confundimos deseo con necesidad un niño necesita un abrazo si está triste necesita casa, comida tener la salud a resguardo necesita que lo escuchemos necesita que lo acompañemos necesita adultos firmes no necesita ni un celular ni tomar alcohol un sábado a la noche todo lo contrario si el alcohol antes de 18 años es perjudicial y esto biológicamente es así entonces confundimos necesidad y deseo y vamos atrás de cumplirle las cosas porque es más rápido y entre comillas también digo que entre comillas también caemos en lo cómodo porque yo oigo muchos papás que me dicen bueno pues es que como todos tienen móvil ¿cómo va a ser el mío el que no tenga? o el otro día me decía una madre es que mi hijo tiene 17 años ¿cómo le digo ahora que tiene que tener unos límites en el uso del móvil? digo pues cuando tenga 21 mirarás atrás y dirás ¿por qué no lo hice cuando tenía 17? entonces siempre nos vamos como a la posición entre comillas más cómoda porque nos da miedo decir no nos da miedo tener esa firmeza amable que parece que recordamos que la firmeza es algo malo y no es nada malo cuando está acompañada de cariño y precisamente como decías Alejandro como te quiero la respuesta es no y te sigo queriendo y te quiero todavía más ¿no? yo pongo siempre el mismo ejemplo te sabes que a mí muchas veces me pasa con mi hijo también ¿no? que hay veces que le tienes que decir que no y luego te lo tienes que explicar no significa que no te quiera porque cuando tú le dices que no no me quieres es que solo quieres al hermano o solo quieres a la hermana intentan a lo mejor cogerte sabes la parte débil por ahí vamos a ver no Víctor te explico el por qué no pero yo te quiero un montón de verdad pero hay veces que entre hermanos las comparativas ¿por qué conmigo si a lo mejor Víctor tiene que hacer los deberes Víctor tienes que hacer los deberes no pero es que ahora quiero ver la tele no ah es que no me quieres ¿y por qué el hermano no hace los deberes? es que el hermano tiene tres años cuando él vaya a primaria como tú lo tendrá que hacer es muy difícil es muy difícil porque además cuando se llevan muy pocas edades van a tempos y a ritmos diferentes pero claro el de tres no tiene que hacer la tarea pero el de seis sí tiene que hacerla pero el de seis no lo entiende no entienden ciertas cosas entonces a veces que se torna complicado el de un no y el asumir luego las consecuencias que vienen de tú haberle dicho el no porque te te la dan pues eso que es uno porque no le quieres que él no le respetas que porque no le dejas que en fin y ahí tenemos que mantenernos estar fuertes igual vea un consejo no no expliques tanto porque no hace falta los chicos son chicos no son tontos ¿sí? y no tienen por qué entender te vas corriendo y por qué vos no me querés sos la peor madre y por qué él lo dejás porque es chiquito y listo y seguiste con tu dio hay un mi frase que vos hacés referencia antes es cerca para cuidar y lejos para no asfixiar y yo paso un video en mis charlas que no lo spoileo porque es parte de la obra de teatro pero bueno que muestra esta posición en la que tenemos que estar los padres a ver como la torre de control del aeropuerto la torre de control está ahí no se va atrás de cada avión el avión te espera y cuando necesita algo ahí el piloto llama torre de control y torre de control está esto es lo que tenemos que hacer los padres pero tenés que hacer la tarea y porque sí no te gusta y no pero sabes que yo la tengo que cocinar estoy ahí cualquier cosa me avisás y se va a quedar reconfuneando el otro día una chiquita dale Diana sí sí no no sigue sigue que vas a contar lo de una chiquita lloraba 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 y la madre no venía el hermano le dice seguí llorando que a las cinco veces que lloras fuerte vienen ya le tenía tomado el timing el hermanito pasó y le dijo no seguí seguí no pares que a las cinco a los cinco llorando fuerte aparece mamá estaba cronometrado estaba cronometrado así que yo la verdad que lo paso mal muchas veces digo seré blandengue pero lo paso mal intento como tú dices explicarle darle demasiadas explicaciones cuando no es no y no es no pero no te pueden imaginar que el hijo va para periodista barra político hay una dinámica con seis años y por qué esto y por qué no y por qué y por qué y por qué es la etapa del por qué entonces tú intentas dar explicación a ese por qué pero claro muchas veces es no es que mamá y papá te dicen que no y es no te iba a decir que hay una hay una dinámica muy divertida que hago yo en los talleres para padres donde son tipo como el teatro porque los padres vienen a vivirlo y uno hace de hijo otro hace pues eso de padre y es muy divertido porque les digo tienes que decirle te quiero y la respuesta es no y es muy gracioso porque la instrucción es sencilla te quiero y la respuesta es no bueno pues los padres empiezan te quiero y la respuesta es no y el niño dice pero y por qué no puedo ver la tele bueno pues porque no es que digo no no te quiero y la respuesta es no nos cuesta muchísimo ser concisos y como nos han dicho que a los niños hay que explicarles las cosas les damos explicaciones de más y en realidad los niños no quieren que les expliquen las cosas no quiere que le digas que el chupachús tiene una sustancia que no es buena para su crecimiento y su desarrollo no quiere eso lo que quiere es que le des el chupachús entonces si no se lo vas a dar es te quiero y no hay chupachús cariño ya está y no le quieres menos exactamente es duro yo te digo una cosa Diana desde que hice los directos contigo me acuerdo de ti un montón de veces y empiezo empiezo así ahora me acordaré también de ti Ale empiezo venga disciplina positiva te he dicho que no bueno cariño cuando tú puedas hay que cenar venga tú termina lo que estás haciendo y cena escucha anoche precisamente le dije Víctor vamos a cenar 10 veces ya a la décima digo bueno era como se lo digo Víctor llamar la atención el llamar la atención a ver a mi madre cómo le pongo en esta situación porque ellos saben con quién tienen que actuar luego se va a la casita de una amiguita dijo perfecto todo por favor te da las gracias bueno 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 este fin de semana se fue a la casita de una amiga y le decía a su amiguita como sigas llorando cojo las cosas y me voy a mi casa el mismo haciendo de padre como sigas llorando yo cojo las cosas y me voy a mi casa o sea cómo son cuán sabios son los niños es que súper sabios ahí vea ahí nos invitan a Miami Diana fantástico escríbanos y vamos con Diana a Miami yo también y se suma a Bea también así que nos escriben por privado vamos a Miami a dar la charla y el tercero con mucho gusto tenemos que quitarle el drama son solamente niños pidiendo límites los padres se desesperan y ven ahí un pequeño terrorista a punto de detonar si no es un niño de 5 años 6 años que está haciendo un berrinche y no quiere ir a comer entonces cambiemos el drama por el humor cambiemos el drama por el humor y ahí los chicos van a reaccionar bueno yo empiezo a cenar y si no después no hay cenar y le quitamos el drama con una sonrisa en la cara pues solamente un niño pidiendo límites cuando cuando pensamos vea y acá viene el problema nos sobre involucramos y pensamos ¿por qué me hace esto? a mí que doy la vida por él y que ahí mordimos banquina mordimos banquina decimos acá en Argentina ahí nos fuimos al tacho ahí nos fuimos de eje no me lo está haciendo lo está haciendo no me lo hace a mí sí yo soy quien está pero lo hace porque es niño y su trabajo es hacer berrinche y decir si es un adolescente mucho más me da pereza me da paja dicen acá en Argentina y bueno nada y cuando son pequeñitos acompañar con el cuerpo como dice mi querida Marichu Seitun vamos a acompañar la acción con el cuerpo que nos vamos a bañar amorosamente sin empujar sin ningún tipo de violencia nos acompañamos con el cuerpo en vez de estar con el celular en la mano desde atrás nos levantamos dejamos la acción y acompañamos con el cuerpo y te puedo asegurar vea que cuando le quitamos el drama y ponemos en perspectiva y nos sacamos todo el estrés y el día largo que tuvimos y decimos solamente un niño pequeño pidiendo límites y debía haber amorosamente límites y si estoy muy pasado me voy al balcón respiro 5 minutos y me doy cuenta que solamente un niño pequeño pidiendo límites y le pongo humor el humor y el amor es una combinación que no puede fallar nunca tenemos que estar en eje los adultos para poder aplicarlo a veces no se puede yo lo digo siempre en la teoría es fácil a mi Santi que lo cuento siempre mi hijo más chico me decía alguna vez que me acompañaba a charlas en un viaje era chiquito 10, 11 años papá conmigo las cosas de escribirse en los libros muchos no te salen es cierto es cierto claro que no me sale la teoría es una cosa y la práctica es otra ¿verdad? sí, sí, sí cuatro libros de quito de crianza pero tienes mucha razón Ale en lo que dices que te pones a pensarlo fuera de la situación y te dices es que con amor y con humor todo se soluciona y estamos hablando que son nuestros hijos bueno, es que la vecina del quinto me ha hecho pues no quiero tener humor con ella porque es que no puedo porque o cualquier otro conflicto que tú tengas pero los conflictos que tengamos en nuestras cuatro paredes es que son nuestros hijos si no ponemos humor y amor con ellos ¿con quién lo vamos a poner? ¿con quién? porque venimos venimos tú eres la teoría y yo voy la práctica venimos del trabajo agobiados porque el jefe porque me ha dicho porque ha pasado esto porque tal porque ahora resulta que se me ha estropeado el calentador porque acá me viene el seguro del coche o sea son todo problemas la vida no es fácil y si esos problemas llegamos a casa y vemos más problemas en vez de como tú dices ver una situación una situación de un niño que quiere límites no hay más no hay ningún problema ningún conflicto mayor es eso todo pero claro los adultos lo vemos como algo más añadir a lo que todos tenemos y empezamos a ver que ese vaso rebosa y qué hago y no puedo más no puedo con mi vida estoy estoy harta me tengo que ir o ya empiezan las ansiedades y las depresiones que también ocurre cuando el vaso se llena pero ahí lo que tenemos que hacer son transiciones si llegamos y terminamos el día y estamos agotados hasta acá de estrés nos tomamos 20 minutos yo lo que hacía mi transición que mi hijo Santi me decía papá si hablamos ahora vamos a terminar peleando él me lo decía chiquitito bañate cambiate termina tu día y después me decís él me lo decía cuando tenía 8, 9, 10 entonces hagamos transiciones no somos ni bomberos ni cirujanos ni obstetras somos padres somos madres no hay urgencias en el norte podemos cenar un rato más tarde pero primero saquémonos el día de encima y después nos conectamos con los chicos si no se crea un clima horrible una chiquita le decía a su madre mamá que la madre discutía todo el tiempo con el hermano adolescente yo quiero que me des en adopción no quiero más vivir con ustedes no aguanto más si lo contaba la madre con mucho pesar en una charla entonces qué calidad de vida le estamos dando si es todo tensión todo nervio digo pongamos el límite a los 5 minutos se termina la pataleta y ahí nos sentamos a cenar tranquilos y cómo fue tu día y nos contamos pero primero tenemos que bajar somos los pilotos del avión los chicos son pasajeros de este avión nosotros somos los comandantes si el comandante no está en eje el avión se va a pique se va a pique nos preguntaban Ale y Diana si esos límites nos han puesto una mamá preocupada o sea mamá o papá yo los límites no los he puesto ¿podría empezar a poner a inculcar esos límites en mi hogar ahora? ¿sí? sí es lo que yo decía antes si ahora que tiene 15 te parece que es tarde cuando tenga 18 echarás la vista atrás y dirás pues a lo mejor a los 15 no era tan tarde nunca es tarde de hecho igual que los adultos y en la pareja nunca es tarde ¿que va a costar más? sí seguramente va a costar más porque no es lo mismo a esas primeras edades que tienes niños pequeños que son esponja y como dice Alejandro van aprendiendo y van aprendiendo de nosotros pero nunca es tarde o sea que sí sí que puede poner ¿qué os parece? sí para finalizar el directo vamos a coger cinco tips de Ale Ale Stuckman y cinco tips de Diana Jiménez para ir abriendo boca ¿no? a lo que nos vamos a encontrar ese primer día aquí en España que es el 7 de octubre en Sevilla 22 de octubre en el Teatro Artil en Madrid y que ya pueden reservar las entradas os digo que yo voy a estar ahí con una amiga que me voy lo de los hijos ya me lo pensaré pero yo me voy a Sevilla no los lleves vivo en Jerez de la Frontera que aquí también tenéis que venir a Jerez de la Frontera hay un teatro maravilloso el Teatro Villamarta a ver si hacemos negociaciones y podéis estar también aquí en Jerez de la Frontera todas las mamás del colegio de mi hijo de la guardería cuántos padres hay deseosos de escuchar esta charla y decir pues hoy creo que he aprendido algo he aprendido a resolver el conflicto en mi casa he aprendido a colocar mi mente en el momento en el que estoy o sea se aprende tanto a veces cuando escuchas de profesionales y dices pero si es muy sencillo lo que estáis diciendo no es sabes una operación de mucha complicación o es hacer tema de ajebra no no es muy sencillo tan solo es poner humor y amor tan solo es poner unos límites en casa y mirarse a los ojos mirar los ojos a los hijos es el primero y en padres a la obra cuento una muy chiquitita muy chiquitita una madre con una hija adolescente la hija adolescente así toda la función ahora hace poquito en Mendoza provincia de acá Argentina la hija toda la función así y hablaron bastante la madre habló de sus dificultades y demás hay un ejercicio que se encuentra de conexión con la mirada le pregunto a la hija que sintió la hija dice la que estuvo todo el tiempo así de 17 años grandota ella una mujercita todavía en cuerpo de niña amor y admiración y rompe el llanto y abraza a esta madre esto es lo que pasa Bea en Padres a la Obra es un momento de parar la pelota de dejar los celulares porque no están permitidos los celulares activados un detector de celulares prendido en la función me suena una chicharra y es esto entonces mirar los ojos a los hijos bajar nosotros nuestro estrés gestionar nuestras emociones enseñarle a ellos y recordar que los tiempos cambiaron la esencia es la misma los chicos siguen siendo chicos no nos olvidemos de eso y nosotros somos los adultos que no se nos vaya la letra D porque ahí perdimos el control paso micrófono a Madrid para los 5 tips de Diana por supuesto nos están diciendo Diana discúlpame que no es tan sencillo yo quería decir que la teoría es sencilla lo que vosotros dais es sencillo la receta está aquí aquí tenéis todos los ingredientes por supuesto que llevarlo a la práctica no es nada sencillo y yo también lo digo si no no estaríamos aquí y oye si no no iríamos a esa función de teatro a esas charlas a esas conferencias leeríamos esos libros también que tanta falta nos hacen y que tanto ayudan a ser padres ser padre no es complicado es un título que te otorgan antes de apuntarte y luego te dicen ahora tienes que cursar las asignaturas normalmente tú usas las asignaturas y si vas aprendiendo todo y vas aprobando pues tú tienes el título de periodista en este caso no no aquí te dan el título antes de aprobar las asignaturas o sea que no es nada fácil lo que transmito es que tal y como ellos se expresan y tal y como esta tarde estamos teniendo el directo nos están dando las recetas de manera sencilla luego lo complicado es saber aplicarlo y bueno que encaje las piezas dentro de nuestra familia conocimiento conocimiento saber y sabiduría es aplicarlo y es que le tenemos miedo al hecho de que decimos es que no es fácil bueno y que pasa porque no sea fácil pero es muy satisfactorio y solo tenemos una vida y si lo hacemos bien con una es suficiente entonces no pasa nada porque no sea fácil y lo que es fácil para uno no tiene por qué ser fácil para el otro yo los tips que daría sobre todo es que muchas veces estamos en modo reacción más que actuar estamos reaccionando y eso se nota cuando estás en casa tranquilamente y el niño te dice mamá y tú dices ¿qué quieres? y dices uy ¿por qué le contestaba? sí sí eso me ha dicho mamá ¿qué quieres? pero ya estamos como en tensión entonces sustituiría sobre todo esa corrección que tendemos siempre cuando el niño nos dice algo a decirle sí claro pues no me extraña pues algo a conectar primero pues cuéntame más y a mirarnos a los ojos y muchas veces solo con la mirada y esa media sonrisa que podemos transmitir a los hijos los hijos enseguida nos devuelve su mejor versión entonces vamos a parar ¿vale? a no tener tanta prisa como ha dicho además Alejandro que no somos cirujanos no hay una urgencia en casa realmente entonces vamos a tomarnos ese tiempo porque a veces ese minuto nos evita otros diez de discusiones de estar detrás del niño de venga y duérmete que te he dicho que te duermas simplemente con esa conexión de mirarle sonreírle y es que vienen a la cama qué bonito la frase que dicen ser madre es una maestría que nunca termina es verdad yo creo que es la profesión más larga en la vida la de ser padre porque ser padre siempre siempre y qué difícil es qué difícil es aplicar todo lo sencillo que vosotros trasladáis qué difícil es aplicarlo en la vida pero qué bonito y qué reconfortante como tú dices ¿no? cuando sientes el agrado del otro y los niños lo dan todo muchas veces digo mi niña hay que ver qué llorona es qué intensa pero es que me mira y me derrito es que esa sonrisita esa forma de empatizar contigo ese hay cuando te vea ese abrazo creo que merece la pena el sentirnos cada día mejor padres el crecer el estar seguro ¿no? de lo que hacemos y el confiar en nosotros que me ha parecido también muy interesante lo que decía es que nos encontramos desarmados muchas veces decimos y yo fíjate tengo 41 años digo fijaos cómo sería unos padres estos padres que a veces son tan jóvenes ¿no? con 18 o 20 años si yo con 41 años hay veces que me encuentro sin armas desarmada digo qué valentía estos padres tan jóvenes a veces con 18 o 20 años porque bueno es una tarea difícil pero yo creo que es la tarea más bonita de la vida sin ninguna duda que Carles Capdevila el gran Carles Capdevila ¿sí? decía tener hijos no es práctico ¿no? no es práctico no lo es no te renta como dicen aquí los adolescentes pero es maravilloso es maravilloso es maravilloso y tenemos que repreguntarnos todo el tiempo así que bueno nada nos vemos en Sevilla llevo llevo uno de estos firmados para ti y vea hombre yo te lo iba a pedir yo ya te lo iba a pedir somos locos somos locos de la vida somos locos de la vida porque yo me acuerdo cuando estaba dando a luz a mi primer hijo Diana Diana sí que ha sufrido y aparte por eso momento epidural yo decía yo ya no tengo más es el último no tengo más y dos más Dios mío y seguiría teniendo porque porque es tanto amor el que aportan en la casa ¿no? es muy respetable aquellas personas que no quieren tener niños y como tú dices es que no me renta es que viajo es que voy es que vengo es que todo lo que gano es para mí para mi pareja es totalmente respetable pero ojo los que tenemos hijos creo que muy poco porcentaje muy poco porcentaje de estas parejas se arrepentirían es duro es sacrificado te cambia la vida pero no cabe duda que te reconforta plenamente plenamente el ser padre claro que sí vale literalmente la pena y nos vemos nos vemos en Sevilla nos vemos en el teatro de la fundación Cajasol 7 de octubre ya ya faltan tres semanas a las 19 horas 19.30 horas padres a la obra así que bueno ahí nos vemos personalmente y seguimos charlando desde el escenario y se va a subir un rato a ver el escenario Diana que maravilla después vemos cómo y cuándo qué sorpresa bueno pues muchísimas gracias por estar los dos aquí tanto Ale Subman como Diana Jiménez por supuesto que invito a toda la gente de mi comunidad para que sigan su perfil porque aprender es cosa maravillosa en la vida cosa de sabios de seguir aprendiendo día a día y lo dicho que no me voy a perder ese 7 de octubre padres a la obra y todas las obritas que vayáis haciendo y esto de parejas el directo de parejas ya lo gestionaremos que también hace mucho lo armamos a mí me preguntan Barcelona cuándo primero de octubre en San Cugat los hospitales está el player en mi cuenta tú a mí me puedes escoger Ale para yo llevarte tu agenda que soy yo de secretaria para llevarte tu agenda la agenda se lo llevo yo bueno familia un placer gracias un gusto enorme ha sido un momento improvisado mirar que pero oye no ha quedado mal pero fantástico 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 hubiera quedado peor si os llamo y digo que no me da tiempo que no puedo conectar no 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 la negatividad fuera que hay que hacerlo se hace donde donde sea lo importante es positividad y salir salir al paso airoso ahí va la familia un beso fuerte buenas tardes chao chao